Música Tan bonita que le da celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello o la critica Porque odio usar tacones No le gusta ir a fiestas Y leer libros por deporte Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala Discos y sonrisas No me hace esperar Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero No te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Saludos